La verdad es que, primero que nada, de poner a estar a todos los tanques, pensaba que no iba a haber nadie, es que este... Pero cuando grabamos la primera película que ahorita, no sabíamos que tanta gente la iba a venir a ver. Segundo, mucho menos hacer una segunda, pues jamás lo pensamos. Claro, cuando empezó a tener éxito en el cine, automáticamente, como cualquier casa productora, dice, papi, vamos a empezar a escribir las dos ya, ¿entiendes? Porque no fue muy bien. La decisión se tomó la segunda semana. Cuando vimos la segunda semana, ahí fue que digo, vamos a hacerlo, porque esta fue la primera vez en la historia del cine boricua, y pocas veces en el cine norteamericano, que una película la segunda semana hace más dinero que la primera. O sea, ha pasado en Estados Unidos pocas veces, por el Puerto Rico nunca que yo sepa, y cuando digo el número de la semana semana, pues mira, que es hoy tanto, eso va. Bueno, pues la otra pregunta, completamente maliciosa, de Tramford, es usualmente la secuela, el presupuesto. O sea, precisamente porque entraron tantos chavos en la taquilla, así que ese es el caso. Se mantiene igual en el sentido de que sí, pues hay un presupuesto mayor, pero todo el mundo cobra más, porque dice, si la primera fue un éxito, y digo, y con razón, o sea, el cine boricua ha sido cooperación de, no solamente de los actores, de los técnicos, de gente que nos da la mano, muchos de ellos no cobran, o cobran una dieta, o una miseria, este, y en este caso, a las dos cero, a las primeras cero éxito, pues todo el mundo, pues con derecho pidió más, y se está cumpliendo. Pues sí, la película cuesta más, pero tengo que hacerlo para las mismas herramientas, este, que tenemos disponibles. Para los actores, la pregunta es, ¿ustedes los dos tienen su propio estilo de movida para el show de radio, y lo que hacen en televisión, y su estilo es bien individual y peculiar? Este, ¿cuánto espacio, porque yo sé que él se va, se encierra, y escribe el libreto en cinco horas? Este, así que yo creo que no saben cuánto espacio, después de que reciben el libreto, ustedes tienen, para poder moldear y saber porque ustedes... A ver, yo no tengo animación, yo tengo preguntas, así que... Bueno, en el caso mío, con honestidad, yo sí leo el guión. Yo sí leo el guión, a diferencia de mi compañero que tengo a la izquierda. ¡No lo lee! Yo lo puedo entender por 20 razones, porque lo conozco a él desde que éramos muy, muy chamangos, pero nos conocemos a que tengo 16 años, y la verdadera de caso es que sé cómo él opera, y pues, yo lo leo, porque ese sí que sí, a mí no me gusta una escena, él tampoco le va a gustar. Yo confío mucho en Transformers y en Molucos, ya que somos monogéneos ambos. Lo que pasa es que muchas veces me sucedía, por tiempo, por vacancias, no puede ser, pero me lo vivía mejor, porque hay veces yo llegaba una escena y me estaba un biquito de novia, por ejemplo. Y yo, pero ¿qué es esta biquito de novia? Y yo dije, ¿por qué te pasa esto? Y yo dije, ¿por qué? Pero ese es el form, ¿no? Entonces, obviamente, no es como una obra de teatro, ¿no? En la obra de teatro, pues, uno se va a memorizar para ver el libreto, porque tienes que ir a la obra de teatro, pues, yo memorizo mejor, leyendo al principio de grabar la escena, me concentro y saco la escena, pero si me pongo a, sí, hacemos la primera lectura, cederos, que se trata de la película, no se me olvida, y cuando voy a grabar la escena, pues, le hago lectura y la corro. Pero, 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 por ejemplo, yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, cada niño tiene su estilo como tal, pero yo, para mí el libreto es una guía guión. Yo le digo a los actores que nosotros tienen que embotellar, que lo digan como ellos lo dirían, o el personaje lo diría, y que ellos, después de ellos, me den la idea de la línea de la escena. Si se va muy lejos de esa idea, pues yo lo detengo, básicamente, pero así me resulta más natural el de ellos, que sean ellos mismos. Da la impresión, por las escenas del trailer, de que hay muchas más escenas de que son ellos, porque hubo parte de la primera que joyita que como que el molusco se iba... Ajá. Pero da la impresión, ¿lograste, cómo trabajaste eso para eso? Bueno, pues con la experiencia que he tenido ya en tres películas, pues yo he visto mis propias películas, y yo quitarlas, escribirlas, fotografiarlas y todo. Producirlas. Producirlas. Ya yo sé que yo necesito y que no, hay muchas escenas que ellos nunca están juntos. Parece que sí, pero ellos nunca están juntos. Por ejemplo, en que joyita uno, en el talent show, los actores estaban separados, otro día se llevaba aparte del jurado, ellos fueron aparte de Billy, porque él nunca vio lo que estaba haciendo. Era como una película de sci-fi. Como es esa ficción, que hay muchos actores, mira ahí está el monstruo y pasa esto. Pues yo decía a todos ellos que lo que tenía que ocurrir, y en edición yo lo montaba. Bueno, a esta serie de terceras películas, pues ya tengo, bueno, esta de tres está un poquito más afinada. Digo, y aparte de que trato de que ellos estén juntos, por ejemplo, Molusco me llega al set a las ocho de la mañana, Rocky está en el show. Yo hago todo lo de Molusco primero, Rocky me está llegando a las diez y media a once, aprovecho, hago los dos juntos escenas, pa, 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 entonces Molusco ya se me va a la una y media, porque ya a la una lo pierdo, porque ya está empezando su show. Y entonces, y me quedo con Rocky a completar, es un rompecabezas, es un lego, un rompecabezas gigante que tengo, pero creo que lo puedo lograr, porque yo la escribí, yo la dirijo, yo la dicto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!